Seba, en media hora me voy a Argentina, cuando vuelva que esté la nevera y la lavadora, por favor. Bueno, sí, pero tampoco me hables así. Listo, pero que estés, loco, porque sos medio colgado. No, todo bien. Y quizá vuelvo antes, así que ponete la espina. No, todo bien, todo bien, la voy a comprar.